Bueno, ya estamos de vuelta aquí en BLM Noticias, analizando el panorama que vamos a vivir hoy en nuestro país. Si protestas por el tema de crisis en el sistema de salud, es un tema que hemos abordado en recientes semanas. Últimamente se ha agudizado este panorama, esta crisis, la PDH llamándole hace unos días la peor crisis de salud que ha vivido Guatemala en recientes años. Hoy entonces salen a las calles médicos, directores de hospitales y se le unen también estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala para exigir demandar una pronta solución a esta crisis. Para hablar un poquito acerca de esas marchas convocadas hoy y también esta unión de estudiantes al tema de crisis de salud en nuestro país, le damos la bienvenida a Tommy Morales, representante estudiantil de la USAC, es pueblo. Tommy, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. A ti por estar acá y también a Andrés Monzón, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de USAC. Andrés, muy buenos días y gracias por estar aquí también. Buenos días, gracias por la invitación también. A ti, gracias por estar acá. Bueno, el sistema en crisis, hoy cifras también que repasaba Prensa Libre, nos daban a conocer un poquito más de esta crisis, de este panorama que hemos visto en recientes semanas. Tommy, ¿por qué deciden ustedes como cuerpo estudiantil de la San Carlos unirse a esta demanda? Bueno, primeramente creo que es importante el recalcar el que la Universidad de San Carlos es sostenida por el pueblo, ¿verdad?, por los impuestos que paga, por toda esta educación que nosotros recibimos de carácter social y toda la historia también que tiene la universidad en sus hombros. Es la razón principal que dimos nosotros para también decir que necesitamos acompañar luchas que son legítimas, que son demandas que realmente también nos afectan a nosotros. Aunque nosotros no seamos, digamos, estudiantes puramente de la Facultad de Ciencias Médicas, sino que hay muchas más ramas profesionales, la universidad como tal tiene que tener este carácter social y es por eso que nosotros decidimos acompañar esta movilización. Y sabes que también lo que es una lucha social, ¿no?, porque ustedes aparte de ser estudiantes son ciudadanos, imagino que tienen a padres, abuelos, a familiares, o sea que todos conocemos a alguien que utiliza o que depende del sistema de salud nacional para obtener su cuidado y es por esto, me imagino también que es parte fundamental, ¿no?, estar demandando algo que pertenece al pueblo. Sí, por supuesto. Creo que personalmente yo considero que la salud pública tiene que ser un derecho primordial, tiene que ser una obligación también para el Estado sostener este tipo de servicios públicos y también tocar el tema de no a la privatización de estos servicios, porque también, por ejemplo, el fomentar tipos de situaciones como patronatos o como teletones para tratar de sostener este o tratar de solventar esta crisis, creo que también abre una brecha muy grande a una posibilidad de más casos como los mercaderes de la salud, que ya se hizo la investigación, que es de gobiernos atrás, de personas muy puntuales, personas que están desaparecidas ahorita en este momento, pero sí es prudente también el decir que los estudiantes están anuentes a estos procesos, también están haciendo investigaciones de cómo solucionar este tipo de problemáticas, obviamente entendiendo también que la universidad tiene que ejercer una presión increíblemente fuerte por la facilidad que tiene de iniciativas de ley, por la facilidad que tiene de injerencia dentro del mismo Estado, entonces nosotros adentro como estudiantes nos toca a nosotros ejercer esa presión para que la universidad funcione como tal también. Perfecto, Andrés, estudiante de medicina de la San Carlos y bueno, lideras ahí también la Asociación de Estudiantes de Medicina de la USAC, para ustedes, ¿qué tan importante es esto? Porque obviamente yo sé que los médicos de la San Carrista, los estudiantes son aquellas personas que están en estos centros públicos, ¿no? Están en el San Juan de Dios, están en el Roosevelt, haciendo prácticas, atendiendo a la población y enfrentándose a estas carencias que tienen los hospitales. Sí, claro. Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala que ya hacen trabajando en turnos, un trabajo de más de ocho horas, son alrededor de dos mil estudiantes. Dos mil estudiantes que carecen de insumos para aprender y para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, para nosotros, como sancarlistas, que la participación estudiantil y la participación ciudadana comienza con manifestar lo pésimo que tenemos en nuestro sistema de salud, es importante. Definitivamente, y agradecemos al Bloque Estudiantil de USAC es Pueblo por apoyar las exigencias de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. Y nosotros, obviamente, tenemos que unirnos a la lucha de nuestros maestros, porque ellos son nuestros maestros. En el juramento hipocrático, dice que tenemos que tratar a nuestros maestros como a nuestros padres, y si ellos tienen un problema, que al final es nuestro problema, tenemos que participar. Y ahí vamos a estar participando. Perfecto. Y me dices que es probable que el Ministerio de Salud quizá bloquee la participación de ciertos estudiantes. Exacto, porque nosotros, como Asociación de Estudiantes de Medicina, enviamos las cartas pertinentes a la Facultad de Ciencias Médicas, a Decanatura y Junta Directiva. Puede que ellos nos den el permiso, pero existe la posibilidad de que el Ministerio de Salud censure a los estudiantes de medicina no dándoles autorización de faltar. A los que ya están practicando en estos hospitales. Que son más de dos mil. O los estudiantes de EPS, que son los encargados de comunidades, ¿verdad? Envían a un estudiante de sexto año con un sueldo de un poco más de mil doscientos quetzales, que por cierto tiene tres meses de no haberse pagado, y ahorita lo empezaron a pagar después de las protestas que tuvimos. Tampoco. Ellos no van a poder participar porque no se les dio la noticia, a pesar que nosotros enviamos las pertinentes cartas para que se les diera el permiso. Por eso, ellos nadie les avisó por parte de ninguna coordinación y van a tener que estar en las comunidades sirviendo el día de hoy. Bueno, cuando también para ellos era importante salir a manifestar, pero seguramente entendemos también la importancia de tener a médicos residentes en estos hospitales. Vamos a lanzarnos ahora con nuestro compañero Alberto Cardona. Se encuentra en el San Juan de Dios precisamente monitoreando esta crisis, monitoreando cómo se encuentra el ambiente ante esta manifestación que se dará en unas horas aquí en nuestro país. Alberto, muy buenos días. Cuéntanos entonces cómo se vive todo el ambiente y cómo está el escenario. La consulta externa del Hospital San Juan de Dios, donde se tiene previsto que a las 10 de la mañana médicos y enfermeras estén saliendo de esta puerta de la consulta externa para realizar una protesta pacífica donde estarán solicitando a las autoridades del gobierno que les brinden los medicamentos necesarios que ellos están solicitando para brindar una buena atención médica a los centenares de pacientes que se presentan diariamente a dicho centro hospitalario. También les comento que esta manifestación se estará enfilando hacia los alrededores del Palacio Nacional, donde también se estarán uniendo estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes estarán realizando también una manifestación. Ellos estarán movilizándose desde el sector del Trébol hacia los alrededores del Hospital San Juan de Dios. De acá saldrán estas dos marchas que tienen un solo objetivo, solicitar al gobierno mejoras principalmente en el tema salarial a los médicos y enfermeras y también los más de 34 medicamentos que los médicos están solicitando. Entre ellos también están pidiendo que el gobierno este mismo día les dé una respuesta necesaria a sus demandas. A las 9.30 de la mañana se nos comenta por parte de las autoridades del Hospital Roosevelt que estarán brindando una conferencia de prensa donde estarán dando a conocer su punto de vista y de las exigencias que ellos están solicitando también por la falta de medicamentos. Como repito, mucha precaución y mucha paciencia a todas aquellas personas que tienen previsto circular por el Centro Histórico y también por el Trébol, ya que médicos y enfermeras del Hospital San Juan de Dios, así como estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estarán realizando una marcha pacífica donde estarán solicitando medicamentos. Bueno, gracias Alberto por este informe. Más adelante regresamos contigo con otro reporte de lo que se vive en cuanto a estas marchas, a las manifestaciones que se van a dar este día por el tema de la crisis en salud. Entonces ya para concluir, Andrés, empiezo contigo. ¿Algún temor por lo que pueda haber en el futuro? Tú como estudiante todavía de medicina, cuando ves esta crisis, piensas unos años adelante, ¿existe algún temor? Definitivamente, para todo estudiante de medicina, a futuro hay muchos temores. No poder querer curar a un paciente y no poderlo curar puede generar traumas psicológicos, ¿verdad? Hay porque la muerte del primer paciente y debido a que no hubo insumos, etcétera, puede ser un problema. El deseo de aprender y no tener las herramientas para aprender y no poderse desempeñar como un mejor médico en el futuro. Entonces vamos, debido a estas deficiencias, vamos a estar preparando médicos mediocres. Ese es un miedo, porque ¿qué estudiante de medicina va a querer ser un médico mediocre? Que no va a poder curar pacientes. Y que la corrupción continúe y se sigan desviando los fondos a donde no tienen que ser desviados, donde sigue habiendo robos, donde no tiene que ser robado, porque es la salud del pueblo guatemalteco. Y eso es lo que esperamos cambiar con estos procesos. Perfecto. Tomi, ya para concluir, entonces, se han unido directores de hospitales. El director del Hospital Roosevelt precisamente decía, se une, que más ciudadanos se involucren. ¿Cuál es el mensaje al pueblo este día? Pues el mensaje es claro, es sencillo, es directo. La participación ciudadana también se puede dar desde las calles. Nosotros entendimos en estos meses que las calles atrás, en las décadas pasadas, se nos fueron arrebatadas y en estos meses nosotros volvimos a tener en nuestras manos esas calles que eran nuestro escenario para expresar todo aquello con lo que estábamos inconformes. Y esto no es una excepción. Realmente creemos que la salud pública, como ya lo dije anteriormente, tiene que ser un derecho primordial y no tiene que ser beneficiado para algunos o para otros como a los mismos corruptos que nosotros sacamos en estos meses, que ahora están siendo beneficiados, que están siendo examinados y pagados estos exámenes por el mismo Estado en hospitales privados. Y creo yo que esto es lo que nosotros queremos expresar. Realmente la participación ciudadana tiene que darse, tiene que seguir dándose. No hay que tener miedo a ser partícipe de movilizaciones ciudadanas en las calles que son nuestras, que nosotros las pagamos. Y por eso es que es tan importante esta participación, más allá de ser ciudadana estudiantil, porque desde la Universidad de San Carlos, que era aquel actor político histórico, ahora vemos a otros actores como los estudiantes de las universidades privadas, que cabe destacar también están siendo parte de este proceso, están siendo parte de centros de acopio, están siendo parte de mensajes por redes sociales, entonces también se están convirtiendo, o perdón, ya son un actor social determinante en estos procesos. Entonces yo creo que a la juventud vamos a tener un proceso diferente esta generación que estamos teniendo ahorita de actores políticos. Perfecto, muchísimas gracias Tomi Andrés por haber estado con nosotros hablando un poquito acerca de la crisis de salud y cómo la juventud se empieza a involucrar en estos temas y temas que quizá uno dice, bueno, de salud, pero realmente la raíz de esto, la corrupción, esas manifestaciones que vivimos hace unos meses en nuestro país, entendamos que estas redes criminales, estas redes de mafias dentro de los hospitales provocan todo esto y es parte de ese gran problema de la corrupción que se quiere ya eliminar en nuestro país. Con esto nosotros concluimos el tema, vamos entonces al otro lado del estudio con Lorraine.